Cuando pienses que las puertas se han cerrado para ti Que la luz ha dejado de brillar en tu existir Es momento de acordarte que alguien pelea junto a ti Lucha junto a ti Cuando veas que el camino se ha complicado para ti Y te llega una tristeza que te quiere confundir Es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti Y llora junto a ti No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe En ti, Jesús No todo está perdido No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe No todo está perdido No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe Por el poder de la fe No todo está perdido No todo está perdido Seremos renovados Seremos alcanzados Por el poder de la fe Seremos alcanzados Por el poder de la fe Seremos alcanzados por el poder de la fe en ti, Jesús.